gente bonita mi canal de rock in 50 siempre diferente señoras y señores me he llegado a un sitio espectacular que todo el mundo estaba esperando señores y señores el parque caribe aventura señora tremendo parque cerquitica cartagena y cerquitica barranquilla así que si tú lo estabas esperando familia prepárate que se vino lo bueno así que pila papá que te lo voy a enseñar todo todito todo como roy king 50 siempre te lo presenta hay nada más muy papi y si quieres ver más programas roy king 50 te lo tiene todo todito todo siempre diferente hay nada más comenzaré diciéndote papi es que tremendo parque tremendas instalaciones señores 50 hectáreas oiga bastante bastante a 16 construidas con una cantidad de atracciones así que vamos a seguir para adelante porque tu carro lo parque hace una zona maravillosa y tu familia va ingresando ya sabes aquí todo es bonito alístate porque la vaina se puso buena sígueme lo bueno y algo muy novedoso al ingreso del parque papi es la manilla como funciona este tema de la entrada bueno nosotros llegamos cuando llegan ustedes se escanea el código qr a través de este tote el cual le genera luego la manilla hacemos primero el biométrico que es el que nos reconoce luego en las pantallas de los torniquetes se le escanea la manilla se les coloca la manilla y hacen su ingreso al parque listo se me perdió el niño pero me dicen que con esta manilla lo vamos a encontrar cómo funciona bueno a través de la app que tiene el parque ahí podemos acceder a donde están el niño podemos hacer la ubicación el parque cuenta con unas cámaras de reconocimiento facial las cuales están monitoreadas y ahí también hacemos en la búsqueda del pequeño señores seguridad ante todo me pareció súper fácil el ingreso y para las atracciones como funciona para las atracciones lo mismo el reconocimiento facial le da el ingreso a las atracciones y llegando llegando ya primerito primerito la fotito papi la del recuerdo con toda la familia papi foto 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 si bote de sombrero volteado ya con mi compadre pello le voy a hacer estas tomas tan bonitas para que se den cuenta lo lindo que se ve el sombrero volteado y mira esa fotito a vídeo una vez papá caribe aventura anótalo papá foto respectiva hoy bonito bonito que se vea así que síganme lo bueno y como esto no termina aquí mira es pendiente porque hay más espacios para disfrutar del sol y muchos juegos murallas de cartagena isla del rosario pronto pronto papá esta vaina sigue creciendo bien 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 caribe si esta vez a las cayenas aquí están los tambores guache llamador la gaita oye aquí tienes para que te tomes tus fotos bien bonitas prepárate celular tremendo lugar te cuento para compartir en familia lo he repetido muchas veces y de eso aquí la familia se divierte tempranito tempranito llega desde las nueve de la mañana puertas abiertas vuela te para acá para que te tomen una foto bacana los papitos pasen se diviertan caminen y ahora sí hemos llegado el carnaval de barranquilla señora marimón da p a p a y este vea que es el cundiódromo miren aquí las gradas y papi aquí lo que ha hecho un corrido señores y empieza la gente si bote réplica señores carnaval de barranquilla señores en el parque de caribe aventura hay nada más y los niños para que se vayan para las tremendas piscinas caribe aventura para caribe aventura no la compadre ahora si llegamos a la playa señores vamos para la playa y caminando 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 hemos llegado ahora sí a punta gallina de señor oiga bonito bonito y la obra icónica de barranquilla hoy estamos disfrutando esta vaina hemos llegado a la sierra nevada que es el máximo tobogán que hay aquí en el parque y bueno cuénteme cuáles son las condiciones para subirse a este espectacular tobogán sí pues traer vestido de baño traer buena actitud y lo más importante guardar todos los elementos que puedan generar atrapamiento las cadenas los relojes los anillos las pulseras muy bien correcto qué distancia tiene el tobogán más o menos en cuánto tiempo lo recorre la persona entre 30 y 40 segundos entre 30 y 40 segundos se pueden lanzar las veces que quieran si es de que desde que o sea depende de la fila muy bien correcto ya sabe hacer el acceso a cada una de las detracciones perfecto tienen que llegar temprano ya saben señores para que les rinda montarse mucho en la sierra nevada de santa marta qué rico rico señores dos tobogán dos en uno a la izquierda que es la sierra nevada y este que es un espiral grandísimo y reposo aquí bueno miren señores vengan con tiempo porque aquí van a disfrutar tobogán acuático señores miren y con esta vista más lindo no se puede más bacano es barro te cuento que bastante gente o yo oiga es que bonito bonito si es senderos ecológicos con avistamiento de aves señora oiga senderismo puro bueno y en este caminito mano izquierda caminando unos metros nos vamos justo para el volcán del totumo ay qué vaina tan bacana después de conocer el puente del río la magdalena sierra nevada punta gallina el faro señores y las playas del tayrona por lo pronto vamos avanzando y andando vuelvo y lo digo vente volando que la vaina bueno que mejor que un padre señores que nos dé su opinión el concepto de caribe aventura como te ha parecido muy bacano muy chévere hay mucha diversidad de piscina de toboganes sobre todo mucha mucha recreación que normalmente nosotros no veíamos tanto en barranquilla como en cartagena y algo muy chévere en realidad completamente invitados para que vengan y visiten este lugar ok como te ha parecido el tema de la seguridad bien bien muy buena seguridad ok como padre tú dices me siento cómodo como me siento cómodo o incluso me comentan de que por ejemplo esta manilla tiene una ventaja que si en dado caso mi hijo se llega a extraviar esto contiene un chip que inmediatamente pues le podemos ubicar a la persona y eso es algo también que en cierta forma a uno le tranquiliza un poco como padre este es mi sobrino jesús se acuerdan de él oiga se ha crecido bastante bueno eso se va a lanzar del tobogán de el volcán del totumo verdad compadre mi? si ok y porque no me voy a lanzar yo porque no traje vestido de baño no traje pantaloneta de baño teniendo en cuenta que yo no sabía que para nosotros los adultos en el tema de influencia me van a dar la oportunidad entonces mi sobrino si se vino con todos los juguetes y ahora va a hacer las pilitas porque va para arriba y y salud a la cámara esta es la experiencia! espectacular! espectacular! si te gustó? te gustó? si me encantó! no te vio miedo... no! jajajajaj la pierna ya saben, no se vayan a saltar pero no se suelten no se suelten te estas arrugando si ya no quiero, como peligrosito oiga, mi sobrino me va a representar a mi y esta diciendo que te esta dando miedo no, este dura bastante 30 segundos no demora nada cierra la gente esta gritando bueno, me cuentas, te voy a esperar alla abajo nos vemos la gente esta la gente esta es una Excelente, pero esta vuelta dejaron mareado. Wow, Ale, ¿cómo la estás pasando? Espectacular, relajada. Mucha tranquilidad. Sí, la verdad, me encanta el lugar. Todo el mundo viaja a hacer cositas diferentes, unos de piscina, bueno, los papás a compartir con los hijos y los que no se vienen a bañar, como Valentina y Roy Kim 50, a disfrutar del parque. La verdad que es muy bonito, muy relajado y puedes traerte también un libro, ojo con la musiquita, que no hay musiquita alta ni nada. Oye, es que tranquilidad tan bacana, ¿verdad? Muy recomendado. Y la primera ministra, que fue una de las inventoras de venir aquí al Parque Caribe Aventura, nos da su concepto también. ¿Cómo le ha parecido el parque? El parque me ha parecido, el concepto primero que todo es súper espectacular, estamos para visitar todas las partes de Tierra Nevada, la playa Tayrona, Volcán del Totumo, Puente Pumarejo, el cumbiódromo del carnaval, o sea, hay para hacer de todo con tus hijos, especialmente para los niños y chicos, y que de todos modos no nos podemos preocupar por el calor, porque bastante piscina sí hay, y agua. Recomendadísimo a ojo cerrado, para la familia espectacular, y los hijos de todo el mundo van a quedar espectacularmente fascinados con la experiencia. De Cartagena, de Barranquilla, de toda Colombia y de todo el mundo que nos visite. De toda la costa, Cartagena, Santa Marta, Montería, Ciselejo. Y la gente del mundo, ya sabes, súper invitada, ¿cierto? Súper invitados, todos los que quieran venir a nivel mundial. ¿Cómo te ha parecido el parque? Este, muy bacano, este, eso es súper bacano. Ok, los toboganes. Sí. Ok, estás en el volcán del Totumo, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál otro te has montado? Este, nada más en este, porque voy a ir a la playa del Totumo. ¿Vas para la playa también, en el Teirona? Ok, bueno. ¿Se lo recomiendas a los niños del mundo? Sí. Sí, bueno, invítalos pues. Este, a todos los niños que su mamá les dé permiso, que se porten bien, les recomiendo. Para que vengan a este lugar. Espectacular. Sí. Recomendado. Gracias, papá. Muy amable, ¿eh? Dale, chao. 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 Bueno, ven, cuéntame tú, ven. Este va a hablar entonces. ¿Cómo es tu nombre? A ver. Esaía. ¿Cómo? ¿Duro? Esaía. ¿Duro? Sí. ¡Uyua! Bueno, cuéntanos. ¿Te ha gustado el tobogán? Sí. ¿Verdad? ¿Se lo recomiendas a los niños? ¿Verdad? Bueno, invítalos. Vila. Vila. Dale. Invítalos. ¡Ah! ¡Qué ricocha! El día quería hablar. Vale, vamos con esa. ¿Cómo es tu nombre, amor? Sara. Sara. ¡Uy, qué espectacular! Bueno, Sara, cuéntale a la gente del mundo cómo te ha parecido Caribe Aventura, el parque este tan espectacular que te trajeron tus papitos. ¿Cómo va? Me encanta. ¿Verdad? ¿Te encanta? Me fascinó. ¿Verdad? ¿Y por qué te fascinó? A ver, ¿qué es lo que más te ha fascinado? Este, no me he montado en todas, pero el que más me ha gustado hasta ahora es este. ¿Verdad? En el volcán del Totumo, en este tobogán está bacano, ¿cierto? ¿Se lo recomiendas a mis niños? Sí. ¿Y a las niñas? Invítalas. Dile. Te invito a este lindo parque y a este tobogán. ¡Ay, buena! Gracias, mi amor lindo. Vale. Ricardo Chen, señor, el CEO de la compañía, señor, el hombre, orquesta de esta vaina, señor Ricardo, muchas gracias por tremendo espectáculo de sitio. Dios, qué parque tan lindo, tan bonito que se jalaron ustedes. Oiga, muchas gracias en nombre de mi país y te lo digo de todo corazón. Y aparte de eso, hombre, ¿cómo te diste este cabezazo? Cuéntame. Sí, esto, yo pensando como buen costeño que soy también, y decíamos, hey, no hay nada para la costa que haga ese acto familiar los fines de semana. Y comenzamos a inventar, a hacer un parque que fuera temático, de acuerdo a los ocho departamentos que existen en el Caribe, y que se fueran representados con piscinas y toboganes. Muy bueno. Expectativa de este hermoso parque. Vamos a invitar a la gente del mundo a que venga, me imagino. Así es, a la gente del mundo, en especial a toda la gente de la costa. Este es un parque como los del eje cafetero tienen, dicen, el parque del café. Nosotros decimos el Disney de los costeños. Sí, señor, correcto. Entonces, ya sabes, papi, si estás en Bogotá, Cali, Medellín, y toda la gente de la costa, Barranquilla, Cartagena, señores, vuélense para Caribe Aventura. Tremendo parque. Y este hombre que se ve el cabeceador de esta vaina, oiga, nos estamos esperando. Y yo, Roy King 50, doy certifico, papá, que esta vaina es bonita, hermosa, y que tú también mereces estar aquí. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Roy. A ti, gracias, Val. Por favor. Y si me estás preguntando cómo llegar a Caribe Aventura, oye, facilito, desde Cartagena o Barranquilla, muy facilito, ya sabes, kilómetro 51. Señor, tremenda vía, señores. Llegas al cerrito aquí, cerquitica el municipio de Piojo. Hay papitos. Doblas a la izquierda y llegas directamente a este hermoso parque. Oye, súper sencillo. Va preguntando, preguntando, y si no, en el GPS, eso te lo vamos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Tú sabes que me encanta este parque hoy, que es 100% energía solar. ¿Cómo te parece? De verdad que sí. O sea, es admirable encontrar la cantidad de paneles a la izquierda, por allá encuentras. Uy, vamos para allá, señores, que está el carnaval de Barranquilla. ¡Y aprendiz! ¡Ay, qué guepa y guepa! ¡Guepa! ¡Felicita! 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 Ay, hombre, Dios mío. Bueno, que sí la hemos pasado del carajo, del carajo, señores. Este parque de verdad nos dejó muy asombrados, muy encantados, porque, hombre, encontramos cosas muy diferentes, la gente feliz, la gente contenta, disfrutando de un gran momento y de un gran día. Entonces, mi recomendación ahora, después de haberte visto este programa, después de haber llegado hasta aquí, es, papi, suscríbete al canal aquí, en YouTube. Haz clic a la campanita, me dejas tu comentario y recuerda, papá, seguirme en todas las redes sociales, de TikTok, de Instagram, de Facebook y, como siempre, Roy King 50, mostrándote lo último en Guaraya, papi. Lo mejor, las primicias, aquí en el canal de Roy King 50, siempre diferente. Y por eso siempre lo termino, como siempre vamos, papá. ¡Ay, nada más! Dale like, comenta, suscríbete y dale clic a la campanita, Roy King 50. ¡Sou, sou, sou, sou! Y, ¿quieres que tu marca te la conozcan? Papi, lo único que tienes que hacer es contáctame, 313-255-0965. Planes maravillosos. Para que tu marca te la conozcan en Colombia y en todo el mundo. Contáctame y yo te voy a tirar los planes. Secreto de Estado, papá. Secreto entre los dos. Para que tu marca, ¡boom! se estalle y tu negocio vaya para arriba, para arriba, para arriba, como el canal de Roy King 50. 313-255-0965. Apréndetelo, papá, para que ganes billete. ¡Ay, nada más!